Puedo, puedo llenarte de besos, puedo bajarte hasta el cielo Si tú me lo pides, puedo hacerte ver lo invisible Que puedas creer lo increíble, si tú me lo pides Puedo sanar tus heridas, cruzar tus recuerdos toditos mis días Si tú me lo pides, te entrego mi vida Si tú me lo pides, estas palabras nos esparcirán al viento Y ser aquel que te entrego el último beso Aquel que vive por llegar a tu corazón Si tú me lo pides Puedes hacer hablar mi silencio Ser el sonido en mis versos Si tú me lo pides Puedes sanar mis heridas, cruzar mis recuerdos toditos mis días Si tú me lo pides Si tú me lo pides, todo lo consigues Si tú me lo pides Si tú me lo pides, estas palabras nos esparcirán al viento Y ser aquel que te entrego el último beso Aquel que vive por llegarte al corazón Si tú, si tú... Si tú... Si la poesía solamente se tratara Se escribiría siempre en cada madrugada Tal vez esto no es tan solo un juego de palabras Aquí te abrazas, aquí va mi amor Si tú me lo pides, estas palabras nos esparcirán al viento Y seré aquel que te entregó el último beso Aquel que vive por llegarte al corazón Si tú me lo pides Si tú me lo pides, si tú me lo pides Si tú me lo pides Si tú me lo pides Si tú me lo pides